¿Por qué el Toyota Corolla es el auto más vendido de la historia? ¿Sabías que el Corolla es el auto más vendido del mundo, con más de 50 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 1996? ¿Qué tiene este auto que lo hace tan especial? Este cochazo tiene una larga trayectoria de más de 50 años y 12 generaciones, lo que le ha dado una gran reputación y confianza entre los consumidores. El Corolla ha sabido adaptarse a los cambios y las exigencias del mercado, ofreciendo siempre un producto de calidad. 1. Fiabilidad inigualable. Una de las principales razones por la que el Toyota Corolla ha mantenido su posición como el auto más vendido es su legendaria fiabilidad. Toyota se ha ganado una reputación mundial por fabricar vehículos duraderos y confiables, y el Corolla no es una excepción. Los propietarios confían en que sus Corollas funcionarán sin problemas durante años, lo que le brinda tranquilidad y una buena inversión a largo plazo. 2. Eficiencia de combustible. Otra característica que ha mantenido al Corolla en la cima de las listas de ventas es su impresionante eficiencia de combustible. Con motores de alta eficiencia y tecnología de punta, el Corolla ofrece un excelente rendimiento de combustible, lo que lo hace atractivo para aquellos que desean ahorrar dinero en gasolina y reducir su huella de carbono. 3. Diseño versátil. El diseño del Toyota Corolla ha evolucionado a lo largo de los años para adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores. Desde su inicio, el Corolla ha sido conocido por su diseño sencillo y funcional, lo que lo hace atractivo tanto para personas jóvenes como para personas mayores. Además, su amplio espacio interior y su maletero generoso lo convierten en una opción versátil para familias y viajeros por igual. 4. Innovación tecnológica. Toyota ha mantenido al Corolla al día con las últimas innovaciones tecnológicas, con características como sistemas de seguridad avanzados, infoentretenimiento de alta calidad y capacidades de conectividad. El Corolla sigue siendo relevante en un mercado cada vez más competitivo. 5. Red de concesionarios y servicio al cliente. Otra razón clave detrás del éxito de Corolla es la extensa red de concesionarios de Toyota y su servicio al cliente de primera clase. Los propietarios saben que pueden confiar en la disponibilidad de repuestos y la atención al cliente de alta calidad, lo que aumenta la satisfacción del cliente y la fidelidad a la marca. 6. Variedad de modelos. Toyota ha mantenido una amplia gama de modelos Corolla a lo largo de los años, lo que le permite a los compradores elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Desde versiones básicas hasta modelos deportivos e híbridos, el Corolla ofrece una variedad de opciones para satisfacer diferentes gustos y preferencias. 7. Precios competitivos. El Corolla ha mantenido una relación calidad-precio atractiva a lo largo de los años. A pesar de su reputación y características de alta calidad, sigue siendo un automóvil asequible para la mayoría de los compradores, lo que lo hace aún más atractivo. 8. Conciencia ambiental. Con la creciente conciencia ambiental, muchos compradores buscan vehículos más ecológicos. El Toyota Corolla ha respondido a esta tendencia con versiones híbridas que ofrecen una eficiencia de combustible excepcional y emisiones reducidas, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos que desean reducir su impacto ambiental. En resumen, el Toyota Corolla ha mantenido su posición como el auto más vendido de la historia debido a su inigualable fiabilidad, eficiencia de combustible, versatilidad, innovación tecnológica, red de concesionarios sólida, variedad de modelos, precios competitivos y su compromiso con la conciencia ambiental. Estas son solo algunas de las razones que han contribuido a su éxito continuo a lo largo de los años. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre automóviles, asegúrate de suscribirte a mi canal y dejarme un comentario con tus preguntas o sugerencias para futuros videos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.